¡Corre! 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 ¡Que después se van! ¡Se van! ¡No te acuestes en mi cama! ¡Corre! ¡Se fueron! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Gaspar Juega y Aprende Y hoy día voy a jugar con mi papi Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Gaspi, ¿cómo estás? Bien Que bueno, Gaspi Oye Gaspi, ¿a qué vamos a jugar hoy? Ah, me roban en mi nueva casa ¿Y tú? Exacto ¡Eh! ¡Aquí estás! Hello Hello Oye, entonces vamos a jugar un nuevo final Mira, quiero para que tú curas Escogí, te escogí ser médico Ya, perfecto, yo soy médico y tú vas a ser Vamos a estar antes de que se vaya, vamos ¿Y tú cuál vas a ser? Estoy al frente, yo soy el de papitas como siempre porque me gusta comer Soy muy hambriento Ah, ¿verdad que eres un hambrientito? Sí Y daríamos un final no tan largo Oye, sí Es medio cortito ese final Agente de Egg dice Mira, ahí está Es un evento Es un evento Es un evento de Pascua Porque dentro de poquito se viene la Pascua Exacto Paco de Resurrección Aquí un chilito este viernes ya es sellado Sí, y se viene la Pascua y bien ya va a venir el conejito de Pascua Exacto, Gabi, muy bien A todos los niños les va a traer huevitos de Pascua Bien, ya, entonces vamos a mostrar un poquito Vamos a ir mostrando poquitas partes ¿Me curas? Hasta que lleguemos al final ¿Me curas? ¿Me curas, por favor? ¿Ya? ¿Me curas, papito? ¿Me curas, papito? Perfecto ¿Me curas, papito? A ver A ver ¿Cúrame? ¿Me curaste? No, parece que no puedo A ver A ver No, no me cura No, no hace nada ¿Y yo? A ver Hay que pincharla a este monín ¿Qué hace ese monín? Chile necesita cinco piezas de hielo Ah, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Tienes que ayudarme Espérate que estoy más pegado aquí Ay, no sé qué pasa Toma Toma un ¿Y ese huevo? Toma una pieza de hielo Todos están trayendo, todos lo están ayudando para hacer el final Ay, qué bien, entonces va a ser el final bien rápido El final de la Pascua El final de la Pascua, ya hay hartos amiguitos que saben Ay, me caí ¿Te caíste al hielo? Ay, bovidón ¿Qué bovidón? Se me había olvidado ¡Oh, se hizo gigante el huevo! ¡Wow! Se hizo gigante, se hizo casi más grande que la casa ¡Qué genial! Busquemos más piezas de hielo Falta uno, falta uno Ahí hay otra, ahí hay otra Dice que son cuatro de quince Cuatro de cinco, perdón Yo llevo el otro El tío Pedro El tío Pedro ¿Qué hace el tío Pedro aquí? Hay que darle los cubos de hielo ¿Al tío Pedro también? Sí No, solo a uno Ah, es que el tío Pedro algo me estaba pidiendo Se lo di ¿Qué hay? ¿Qué hay? Portal de Pascuas ¡Oh! ¡Mira! Estoy al lado ¡Oh, un portal! Un portal, activamos el portal ¡Qué genial! Un portal Esto es una historia para el final ¡Bien! Pero eso es después Porque por ahora no lo hacemos al final Aún no... Uy, no sé cómo subirme la energía Aún no puedo A ver Te la subí Quédate quieto Ya me recuperaste Recuperarme una... Otra vez Una vez más Ah, espérate No, me quedan cuatro Tengo que ir a buscar energía ¿De qué? Sí Yo voy a comer papitas para recuperarme Mira, aquí están las alcantarillas ¿Me voy a ir a la casa entonces? ¡Ya sí! Ya Voy a ir a la casa Y a este ¿Y este amigo qué? ¿Se volvió loco? ¡Ja, ja! Oye, a lo mejor A lo mejor ese tío Pedro Sí Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Si uno le pasa cosas ¿Sirve de algo? Sí Me curaste Alguien me está curando Pero no sé Algo le pasa a mi teléfono No puedo agarrar ¿Qué? Tengo una manzana ahí No la puedo agarrar ¿Cuándo te... Ay Se me cerró Ay, 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 ay Es que se me cierran los cajones No me cierran, amiguitos Los cajones Eh, una manzana No, está malo Mi juego, Gaspi ¿Por qué? No puedo abrir cajones A ver, yo te los abro No puedo No, pero hay una manzana ahí Yo te los abro Y no, yo no puedo recoger la manzana Tienes que acercar la cámara Si no puedes Tienes que acercar la cámara ¿Puedes? A ver Tienes que acercar la cámara ¿Quién es? La... La... Abrió la puerta Ah, perfecto A ver ¿Se recuerdan De la primera parte, amiguitos? Que mi papi también jugó conmigo ¿Se recuerdan? Y perdimos en el final Y pobrecito Oh, verdad Pero este es un final De pascua Porque dentro de poquito Se viene la pascua Porque es un evento Yo te abro los cajones Ya, Gaspi Entonces Ah, voy a ir a buscar la... Anda a buscar comida Anda a buscar No voy a buscar Me voy a ir a acostar ¿Por qué? ¿Cuál es tu cama? Escoge una cama La de... La cama azul No te veo ¿Dónde está? En la primera pieza ¿O no? En la primera pieza Una azul Una habitación azul ¿Estás seguro? Sí, una habitación azul Ya, yo voy a buscar Aquí, mira Ahí dice Gaspi Juega Ya, esta es mi camita Gaspi papi Voy a coger Me voy a quedar sin pizzas Voy a coger una pizza Ya, voy a buscar pizza ¡No cogí pizza! Se desaparecieron las pizzas ¡Ay! ¡Oh! Las noticias empezaron Ya ¿Qué? ¿Skip? ¿Qué pasa con el skip? Tres skip Cuatro skip Ah, mira Si le pinchan a eso Parece que le podemos saltar esta parte Ah, pero a mí no me gusta saltarla Porque me gusta y está buena ¿Verdad? ¡Oh! Están reestruyendo Los... 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 Los juegos de Roblox Exacto Villanos destruyendo Ya Extremadamente peligroso Mantenga las puertas Y ventanas cerradas Oye, qué peligroso Oye, qué peligroso Sí Se llama Skari Larry Skari Larry Pero no se llama así Se llama el señor Malito ¿El señor Malito? Sí, se llama el señor Malito ¿Ese es el nombre que tiene? El señor Malito Sí El señor Malito Hay una persona con cara huevo Esperemos que sea nada de qué preocuparse Oye, qué... Tremendo huevo que queda afuera, Gaspi ¿En serio? Está gigante Estoy en la cama Ya, hora de dormir Voy a... ¡Eh, dinerito, dinerito! Yo me voy a acostar Porque como no puedo recuperar energía Sí, tienes que recuperar energía en alguna cama Ya ¡Ah! ¡No! ¿Saben qué pasa si no dormimos? Si no vamos a la cama Perdemos un montón de energía ¿Uy, verdad? Ya, menos mal Yo estoy acostadito Vamos a esperar, ¿bueno? Yo recupero energía Sí, esperemos Ya Amaneció Amaneció Ya, recuerden que durante la noche atacan Nosotros nos salvamos ¿Por qué? ¿Y salvamos? No nos atacaron A ver, sí En la habitación rosa A ti algo te falló Porque no abres No puedes abrir Y la verde A ver, ayudemos Ya, hay que... Recuerden, amiguitos Que hay que ir poniendo madera Yo estoy en el baño ¡Eh! ¡Una lata! ¿Puedes cogerla? ¿Una lata? Una lata arriba ¿Dónde? Arriba de la ducha No No, a ver Voy a ponerme... ¡Uy! La pieza de nosotros es la azul ¡Oh! Me estoy bañando Hay que proteger... ¿Te estás bañando? Ya, yo voy a ir a proteger la... Yo sigo en el baño Hay que seguir en el baño La azul A ver, voy a proteger... Sí Hay que proteger la nuestra Porque esa es la nuestra Lógico Hay que proteger nuestra... Y la nuestra Hay que proteger la nuestra ¡Hay una ventana sin... ¡Hay una ventana sin cubrir! A ver... Y esa ya está lista A esa le faltaba Bien, ya la cubrí completa A ver, hay que seguir en esta Tanta modelo hay que ponerle a una ventana A ver, me voy a... ¿Vamos para abajo o no? Vamos para abajo, vamos para abajo En las habitaciones yo creo que ya terminaron Estamos listos, sí ¡En la cocina falta! ¡No han hecho nada en la cocina! ¡Vienes a la cocina! Voy a la cocina No han hecho nada en la cocina Me viene al comedor Aquí ya está listo ¡No! ¿Lo estás poniendo acá en el comedor? Después te vienes al comedor Eso es la cocina, güey Este es el comedor ¿En la cocina alguien puso? ¿Fuiste tú, Gapi? Sí, fui yo Ese fui yo A ver, me voy a la cocina Voy a ayudar a la cocina Estoy muy abajito Y me... Y me... Me duelen las piernas ¡Ay, qué rabia! No puedo agarrar la manzana Bueno Bueno Tendrás que cubrirte con algo Sí, ¿dónde...? En la tienda te puedes comprar algo Busca dinero, busca dinero Yo vi dinero en nuestra habitación No, porque no puedo agarrar nada, pues, hijo ¿En serio? ¡Gaspi! Algo te falló Sí, faltó una ventana aquí ¡Uh! ¿O está cubierta entera? No, está cubierta entera A ver... ¡Eh! Y esta... Pero... Díganos en los comentarios Si saben qué clave es Uy, verdad... No, es que esa clave Se busca abajo, Gaspi Acuérdate que aparece en el... Pero si los amiguitos saben Que nos digan en los comentarios Ya, han hecho un gran trabajo Protegiendo la casa Esto los mantendrá a raya ¡Oh, ya abrieron! Está muy oscuro No me veo ¡Oh, excelente! Mira, a la puerta también le pusieron Fíjate ¡Oh! La vez pasada no le hicimos así Yo lo hice bien Y tú no Porque dijo... Dijo que lo hizo bien el... Y yo Nadie más Nadie más Una pizza grande Una ruleta La ruleta ¿Cómo nos va con la ruleta de las pizzas? La ruleta de las pizzas ¡Oh, no me tocó! ¡Te tocó! ¡Me tocó una, a ver! ¡Te tocó! ¡Me llegó! ¡Te llegó a la boquita! Directo a la boca a comer A mí no me llegó ninguna ¡Niñami, ñiñami, ñiñami, ñiñami! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Están afuera! A ver... ¡Están afuera! ¡Oh, mira! ¿De dónde viene esa luz? ¡En esta vez se ve más! ¡Oh! ¡Esta vez se ven más! ¡Un, dos, tres, cuatro, más lulines! ¡Y esta vez no están volando! ¡Ah, verdad! ¡No vuelan! ¡Sí, esta vez no vuelan! ¡Oh, qué terrible! ¿A dónde hay que ir ahora, Gaby? Arriba porque ahora dice Están afuera Están afuera Y tenemos que ir a dormir ¡Ah, claro! ¡A la cama! ¡Protejan a sus amigos! Tú me proteges porque eres mi... Yo te protejo, sí Porque eres mi papito Oye, pero soy médico No tengo ningún palo, nada No tienes... Yo tampoco, pues Soy niñito ¿Eres un niñito? Sí, soy un bebecito ¡Duerme! Porque si no pierdes energía Ya, ahí está ¡Los amiguitos van a perder energía! ¡Gané 20 de energía! ¡Acuéstense, amiguito! Acuéstense porque si no pierden energía Y mucha ¿Mucha? ¡Duerme, amiguito pelón! L-H-Z, crack Oh, seguro perdió energía ¿Verdad? A ver... ¡Oh, llegaron los malolines! ¡Hay que correr! ¡Oh, pero él nos protege! ¡Qué bien! ¡Oye, tú lo curas! ¡Tú le curas! ¡Cúralo, cúralo, cúralo! A mí no me cures porque... Porque yo tengo vida a lo máximo ¡Ahí le estoy dando energía! ¡Mira, mató a uno! ¡Oh! ¿Quién mató? ¡Ah, me pegaron! ¡Me están pegando! ¡Lo mataron a él! ¡Lo mataron! ¡Corre, corre, corre! ¡Que después se van, se van! ¡No te acuestas en mi cama! ¡Corre! ¡Mapi! ¡Se fueron! ¡Uf! ¿Cómo tanta energía le quitaron? Y no le curaste nada Solo puedes cobrar lo demás Yo no hago reglas ¡Oh, pero aquí entraron! ¡Por la ventana rota! ¡Uy, está la ventana rota! ¡Uy! ¡Oh, voy a coger el bate! ¿Y dónde puedo conseguir? ¡Cojo el bate! ¡Consíguelo! ¡Sí, sí, sí! Mejor tú, mejor tú, tú ¡Eh! Algo está pasando con... ¿Con el portal de Pascua? Con el portal de Pascua ¿Aquí para allá entonces? ¡Vamos, vamos, vamos! Va, ya, déjame agarrar el... O el bate, tú ¡Oh! ¡Oh, armas, armas! ¡Hay armas! ¡Uy, lo tiró directo para acá! ¡Corgí armas! Compartes... Compartes las armas Solo necesito una ¡Ay, para ahora no puedo agarrar armas! Algo se siente extraño ¡Ay! Espera, te ayudo Yo te salvo, te salvo, te salvo ¡Ah, sí, ya tienes! ¡Ay, por fin agarré! ¿Por qué está en rojo? ¡Eh, un huevo de Pascua malvado! ¡Uh, qué gigante el huevo! ¡Es el huevo malvado! ¡Oh, no! Pero yo me voy a... Pero yo me defiendo con esto ¡Defensa! ¡Ponte en defensa! Creo que tengo miedo ¡Te ponte en defensa! ¡Ah, yo también! ¿Dónde está, Capi? Aquí Ya, a ver ¡Defensa! ¡Eh! ¡Se va a poner a dar vueltas! ¡Ah! ¡Oh, cuidado con las bombas! ¡Tiró un fuego por la boca! ¡Cuidado con la...! ¡Tiró fuego casi! ¡Oh, me pegó! ¡No me... ¿Te pegó? ¡Ay, no! ¡Pero, Capito! ¡Cuidado que vienen por todos lados! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Que ahí van a ir las bombas! ¡Uh! ¿Por esas líneas por ahí van? Por el... ¡Perdió un amiguito! ¡Ah, vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Se está enfriando! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Le quitamos una vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Corre! ¡Qué peligroso! ¿Está mirando para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué ha mirado para atrás? ¡Está saltando! ¡Cuidado! ¡Y ese mono! ¡Ah! ¡Hay que subir, yo creo, ¿no? ¡Vamos, subamos! ¡Yo no sé! ¡Uy, ahí me subí! ¡Pero no sé qué más tengo que hacer! ¡Me estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Y tú! ¡Sube, sube! ¡Yo ya subí! ¡Lava! ¡Corre! ¡Sube! ¡Uy! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lavas! ¡Alguien se ahoga! ¡Alguien se ahoga! ¡Salvémoslo, salvémoslo! ¡No puedo! ¡Perdíos, Sebastián, Japo! ¡Oh, no puedo desde tan lejos! ¡No puedo! ¡Oh, me salvé! Después lo hay que... Después lo voy a salvar. Ahí está bajando el fuego. ¡El lava! ¡Ay, no! Cuando lo salvé, cuando lo salvé, perdí energía. ¡Cuidado, que hay algo rojo en el suelo! ¡Voy a comer algo, voy a comer algo! ¡Hay algo rojo en el suelo! ¡No lo toques, no lo toques! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Perdí un amiguito! ¡Perdí energía, perdí energía! ¡Voy a comer, voy a comer, voy a comer! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos a salvarlo! ¡Yo le doy energía, Rafi! ¡Lo salvé! ¡Sí, dame, por favor, que pierda energía! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ah, no! ¡Me salvo con mis papitas! ¿Verdad? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dio! ¡Dio tremenda vuelta! ¡Le pegó a la amiga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, yo tengo poca energía! ¡Que no te pegue! ¡Con las flechas gruesas es dónde va a ir! ¡Uy, sí! ¡Eso, eso! ¡Fíjate por dónde va! ¡Viene para acá! ¡Va rebotando! ¡Puing! ¡Va para allá! ¡Para acá, cuidado! ¡Casi me pega! ¡Casi me pega! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papito! ¡Viene, viene! ¡Papito! ¡Papito! ¡Cuidado! ¡Ahí viene el nuevo! ¡Cuidado con el rojo! ¡Cuidado! ¡Viene para acá! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahí se marió! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Se está enfriando! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos, vamos! ¡Corran todos a pegarle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huevo malvado! ¡Eh! ¡El huevo está herido! ¡Voy a encerrarla en una prisión helada! ¿Oh? ¿En cuál prisión? ¿Quién lo va a encerrar? ¡Vamos! ¡Pero síguele pegando! ¡Sigue pegándole! ¡Uh! ¡¿Qué pasó?! ¡Ahí estoy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se congeló! ¡Se congeló! ¡Pégale, pégale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué parece? ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí! Tenemos ahora un huevito congelado. ¡Un huevito congelado! ¡Huevito! ¡Y nos mandó aquí! ¡Eso fue extraño! ¡Estamos de vuelta en el sótano! ¡¿Qué?! ¡Y la historia sigue! ¡Qué raro que la historia siga! ¡Vamos a tener que pasar la noche aquí abajo! ¡¿Por qué la historia sigue?! ¡Oh! ¡Verdad! La historia sigue, no puede ser. Pero para que no se haga tan largo, ¿nos despediremos? ¿Y no me puedo acostar? ¿O qué? ¡Sí, amiguitos! ¡Uy, qué raro! Porque nosotros habíamos hecho una prueba. Sí. Y no... ¿Y cómo se llama? Yo no ganaba el tiro, pero no volvía. ¡No volvíamos! ¡Ah, no! Teníamos que ir al portal porque... Pero bueno, dormiré. ¡Ah, ya! Ya, amiguitos, espero que les haya gustado este nuevo final. ¡Sí! Oye, ¿o hay que hacer algo ahora, Gastín? ¿Habrá que hacer algo e investir? Claro, porque la otra vez... Tú fuiste corriendo... No. ¿Al portal? Al portal. Entré. Y entramos, ahora nos teletransportó para allá. ¿No teletransportó? ¿Verdad? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Mira, ahora más encima está el gato acá abajo. ¡Ja! ¡Pégale, pégale, 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 porque es malulín, porque quita vida y nos muerde. ¡Vamos, toma con él! ¡Toma, gato, toma, toma, toma! Y el gato, como siempre, anda saltando. ¿Sanga del sótano? A ver. ¿O nos va a mostrar un final distinto, Gastín? ¿Un final distinto? A ver, veamos si es otro final. La puerta... Principal fue destruida. Voy al... Voy al portal. Ah, pero yo no tengo dinero para nada. Ah, para comprar los suministros, igual que la otra vez, pues... Ah, ya no puedo. Aún no puedo entrar. Después habrá que entrar otra vez, porque dijo aún no puedo entrar. No, pues ese es el final. Sí, pues... Ese es el final. Ese es el final. ¿Les gustó? Estuvo bueno, ¿te gustó, Gapi? Sí. Me encantó, estuvo bueno. Mira, oye, me despediré jugando. Ya. Ya, amiguitos, como siempre, denle mucho, mucho, mucho me gusta. Me voy a despedir comiendo. Comiendo, por supuesto. Porque me da hambre. Dejen sus comentarios si quieren alguna otra cosita, algún otro video, ¿cierto? También suscríbanse al canal. ¡Dale a la campanita! Y compartan con todos sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!